Muy buenos días, bienvenido a otro episodio del Mañanero aquí en All Wholesale. El día de hoy estamos de regreso el señor Ulisse Rodríguez Álvarez Limoso, el señor Carlos Montes y su servidor Lucas Garnica. Estamos patrocinados hoy con Frito Lay, ¿escuchó bien? Frito Lay tenemos aquí el display para que apagues tus ganas de unos buenos chetos. Ya sabes, todas las personas que han venido acá y han hecho una compra de Frito Lay van a tener la oportunidad de entrar a una buena rifa. Vamos a rifar este hermoso display, tan solo hay 100 piezas, 100 piezas en todo el mundo que están con este mismo display. No solamente lo puedes usar para vender tus papitas en tu negocio, sino también, ¿por qué no? Tenerlo de colección, ¿verdad? Como la gente colecciona Coca-Cola, este es Flaming Hat, para tus mejores sabrosos chetos. ¿Cómo están el día de hoy, muchachos? Muy bien, muy bien. Déjame clarificar, toda la gente que venga nos compre y nos deje el Google Review. Va a entrar a lo que es esta rifa, así que prepárense, vengan, nos dice comprar Frito Lay, que nos compre un camión, unas pales, otro. De Frito Lay. Exacto. Tienes que hacer tu compra y dejar el Google Review, ¿ok? Excelente. No olvides en dar los likes, suscribirte y compartir, por favor. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores. Llegamos casi a los 29 mil. Estamos al lado de 30 mil suscriptores aquí en YouTube. La verdad es algo que es inesperado, no esperábamos tener tanto cariño de parte de ustedes y estamos muy, pero muy, muy agradecidos. Nuevamente, no olviden darle a la campanita y compartir con todo el mundo. Saludos especiales a toda la gente en Centroamérica, como Costa Rica, El Salvador, Honduras y demás. Y ahorita empezó la Copa América, ¿no? Ya empezó, ya empezó, desde ayer. Yo quiero ir de la Copa América. Vamos, vamos. Y Colombia la está rompiendo, la está dejando del estadio. ¿Cómo te está yendo a ti, peruano? Este, pues nos está yendo un poco mal. Acaba de perder Perú contra Canadá, pero lo bueno es que también soy canadiense, entonces me va a 50 y 50. No, se le nota por lo blanco y lo del lado. Uy, no me culpa que Bangladesh no haya entrado a la Copa América. Estamos cerca, ¿eh? Estamos cerca. Por un punto, ¿eh? Sí, sí. La India juega, ¿no? No, qué bien. Clasificamos a Copa India. Copa India. Muchachos, tenemos bastante mercancía. Hey, queremos tener, tenemos una muy buena noticia. Tenemos un programa muy similar al Open Box que viene en camino, ¿ok? No se lo pierdan. Este sí lo podemos decir o todavía estamos en el que estamos, pero se llama Awesome. So, it's going to be awesome, dude. There you go. Ya, también cuéntanos un poquito de los que tenemos ahorita. Tenemos uno de los vendors que habíamos hablado de los muebles, el estilo de muebles que tenemos. ¿Qué piensas de la mercancía? ¿Qué hay? Claro que sí. Esa mercancía trae un poco de todo, mi cliente. Trae muebles, trae escritorios, trae también dividers for the rooms. The ones that give you a lot of space, different styles. You have everything that's brand new. Todo es completamente nuevo. Eso viene con manifiesto. Podemos revisarlo, estudiarlo. Les enseño todas las fotos. Podemos cambiar las cajas. Ahorita tenemos hasta tres, cuatro camiones en la bodega, si no me equivoco. Oh, excelente. Julie, una pregunta. ¿Cómo? Si yo soy cliente, ¿cómo puedo hacer dinero con este tipo de mercancía? Pues muy fácil. Vienes y haces una cita aquí con nosotros en All Wholesale. Y como lo mencionó Carlos, nosotros te vamos guiando, estudiando juntos el manifiesto. Y pues comparando lo que son precios para sacar un estimado más o menos de lo que puedes hacer. Comparando con los precios en el mercado que están ahorita allá afuera. Entonces, para eso estamos también nosotros aquí. Para guiarte, para ayudarnos en lo que es este negocio. Porque recuerden que el crecimiento de ustedes es el crecimiento de nosotros. Oye, una cosa que lo mencionaste, que la verdad me llama mucho la atención, es eso mismo. Porque hasta a mí me cuesta mucho leer un manifiesto. Tú dices que nos enseñan al consumidor cómo leer el manifiesto. ¿Cómo nos enseñan o cómo pueden enseñarle a la gente que nos sigue? Ah, muy fácil. Cuando viene aquí, aquí o por teléfono, por videollamada. Como hace rato yo estaba con una clienta mía de La Paz, Joliver. Un saludo a Joliver, saludos. Saludos. Y justo le mandé los manifiestos. Ella compra la competencia de lo que es el HD. Pero ahora le interesó el HD. Le mandé los manifiestos y me preguntó, oye, ¿cómo le hago? Entonces, le hice una videollamada, medio entendió, pero después me dijo, ¿sabes qué? Se me está complicando y ya le hice un tutorial. Le hice un tutorial, un videíto. Y pues me funcionó, mandándoselo a ella y se lo mandé a los otros clientes mismos que me pidieron los manifiestos. No me pidió un tutorial, pero pues ya lo tenía ahí hecho y se los mandé también. Este, en caso de que tuvieran cualquier pregunta, pues le dije, llámame y te puedo consultar. En el caso de este, pues es muy fácil. Abres el manifiesto, viene con un número de serie. Ese número de serie, en el caso de HD, pues nosotros lo hacemos copy y lo hacemos paste. Lo copiamos y lo pegamos en lo que es la página de HD. HD, pues, y ahí te sale justo el producto que es, cuánto lo están vendiendo en tienda, lo puedes comparar con lo que tú más o menos lo estás agarrando. Y ahí es como puedes calcular la ganancia en el lote o camión que vayas a comprar de HD. Oh, qué bien. Si no tengo memoria, no me acuerdo muy bien si era sobre este tipo de mercancía, pero habíamos hecho unos videos, ¿te acuerdas? Oh, bro, creo que era para suscribirte o meterte al WhatsApp. Sí, claro. ¿Te acuerdas? Sería muy bueno, yo creo, para todos nuestros clientes de hacer un video igual, pero hacer el tutorial como lo hiciste es muy buena idea, o inclusive usar el video que hiciste para ponerlo en nuestras redes sociales para que la gente sea más familiarizada, especialmente con la mercancía de HD, que la verdad es muy buena, pero pues muchas veces nos cohibe no tener la información necesaria. Carlitos, seguí durante el día, allá afuera tenías una tableta, la tableta, ¿qué hacías tú con la tableta ya mostrando los camiones? Estaba jugando de Angry Birds of the Way. Estaba jugando de Angry Birds of the Way. No, claro que sí, mire, como pueden ver, llegaron unos clientes míos, el señor Hugo y su hermano Joel, desde Tijuana, saludos. Hoy compraron dos camiones de Open Box, compraron videos de Tijuana, compran dos camiones de Open Box. Wow, qué bien, muchas gracias. Les interesa a ellos los muebles, pues obviamente los camiones que estamos aquí en bodega. En la tableta lo mismo, estudiamos el camión, fuimos artículo por artículo, les enseñé la tableta, arruinó una mejor idea, vieron el precio que cuesta la tienda, como casi mil dólares un sofá, y aquí lo están agarrando como entre 150 o 200 dólares. ¿En la tableta tú qué enseñas? ¿Enseñas solo precios o qué enseñas? Te enseño un poco de todo, enseño el precio, el título del artículo, el valor de retail, lo que cuesta la tienda en total, lo que les están agarrando el precio de wholesale, un poco de todo, básicamente porque entre ellos más sepan, más se les facilita en saber cuánto van a ganar. Eso no solamente como que voy a llegar a comprar y hacen un montón de cajas cafés, porque mucha gente se asusta de eso, ¿no? Hay un montón de cajas cafés, tú puedes salir y mostrarme la tableta, oh mira, eso es esto, lo que estás comprando y se facilita para uno. También no solo eso, sino que el cliente va a aprender de lo que estás haciendo y lo puede aplicar también a su estilo de venta. Un saludo nuevamente para Jolly ver la oportunidad de cómo ganar esto, es para comprar un case, dos, cinco o diez cases de Frito-Lay, puedes entrar a este sorteo. Y no olvides dejar el Google Review también. No olvides. Todo oculto. El Google Review. Otra cosa muy importante, mucha gente se contactó con nosotros por medio de las redes sociales y también nos contactaron por medio de teléfono. El número de WhatsApp, se me olvida, es... Es el 213-923-0066. ¿Y el 888? 9888, este, ¿cuál era? Es el 888, ¿cuál era? No, es que hay algo. Es el solo para Premium Customers. Ahorita te lo digo. 888-298-3682. O 888-298-3682. Ahora tú. Ya saben, mucha gente se contactó con nosotros por medio de teléfono, mensajes. No olvides seguirnos en Instagram, en Facebook, en TikTok y más. Nos preguntó sobre una mercancía muy especial que viene de uno de los wholesalers más grandes de Estados Unidos. Tenemos contratos directos con ellos y es de la ropa de, de, que costa mucho, ¿verdad? Esta ropa la tenemos aquí en bodega y es ropa muy buena. Para esta ropa, obviamente, tratamos de vender todo por camión, pero son marcas muy buenas. Son marcas como Adidas, Nike, Puma, Penelope, Kirkland, Hurley, un poco de todo. Un poco de todo. Son muy buenas, muy buenas marcas, muy buena calidad. Todo viene 100% nuevo y es de lo mejor que puedes obtener. Está aquí en Old Full Set. ¡Oro! 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 ¡Oro al señor Eliseo Gómez! Nuevamente de regreso, vale la pena decirlo nuevamente. Vamos a trabajar en el video de cómo leer el manifiesto. Está aquí las herramientas de HD y no solamente las de HD, sino también las de... LWS. LWS. También tenemos ese tipo de beneficio. LWS, LWS, siempre con mi barbie. El que entendió, entendió. El que entendió. You know, you know. El you know, you know. O sea, muchachos, muchas gracias. Hicimos esto un poco breve. Estamos de regreso nuevamente. El señor Ulises Rodríguez, alias el hermoso. El señor Carlos, alias el señor Lucas Garnica. Eso fue todo por el día de hoy. Esto fue El Mañana y nos vemos mañana. No olvides que hay que Google Reviews, Google, 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 Google. Donde compras más, vendes más y ganas más.